Estas son mis reglas Todo ha cambiado y no existe explicaciones Y para qué explicarla si regresan los dolores Para ser más fuerte o aprender de los errores O solo nos volvemos a donde fuimos los peones No entiendo esta vida, mucho menos las acciones Que tomamos bien deprisa Sin conocer el bosque y me tocó vivirla Sin quejarme hay peores, sin colores, con ardores Pongo el pecho como un hombre No hablo de la familia que hace poco he creado No hablo de las cagadas que he vivido en el pasado Sino de este presente que se escapa de mi mano Y el futuro no era bueno y he esperado que digamos Los sueños son para cumplirse si lo tengo claro Pasa que ha pasado por mis ojos y no he aprovechado Y luego preguntamos dónde queda lo luchado Sin lograr no nos quejamos y quedamos retrasados Hace siete años me sacaba un par de temas Lo anotaba en mi casa Sentado en la cucheta Lapis y borrador Y un par de hojas sueltas Hasta que juntaba plata Pa' comprarme una libreta Todo iba muy bien Excelentemente diez Solamente me quedaba esforzame seis de tres Pero no me percatí de esta tres última vez Donde se cerró los ojos y no vi pasar el tren Fue ese momento donde se perdió mis notas Y todas las historias escribidas en siete hojas Por no aprovechar el tiempo dado en esa hora Solo queda aferrarse en lo que uno más adora Después de tanto tiempo me convierto en misionero Por darle la alegría al guacho que mira del cielo Que se alejó de éste así capaz que lo comprendo Porque me sentía igual también a punto de hacerlo Yo pasando de marea fui en busca de un trabajo No es obligación sino el deber de alimentarlo Porque lo quise así Yo con vos si me levanto no lo digo obligación Porque es mi hijo y si lo amo Prefiero hacer canciones dedicadas a mi madre Si fue mi salvación en un mundo de desastre Si fui mi perdición de las drogas con amarre Vos serías el perdón de las tierras de maldades He cambiado mucho al transcurso de los años Un poco orgulloso y egoísta cual huraño Ya sé que soy así pesimista como humano No lo digas así yo ya sé que me hago daño Por más que lo intente te aseguro No lo capto de ser alguien mejor Eso sí lo tengo claro De pelear hasta llegar poco a poco estoy llegando Tuve todo a la inversa cuando le solté los dados Después de la gilada si fracaso en esta vida Tengo presentimiento que sigo en la misma vía Algunas me golpearon pero otras me motivan Y si un día cambiaría optaría por la misma Ya sé que fui muy tonto cuando expresé la rima La verdad que me contuve no tiré a la deriva De ser profesional no le hace falta al artista Que genera sentimiento y en la mente las archiva En pleno 2020 ya tengo lo necesario De sacar cada canción cuando me pinte el horario Porque es mi condición y lo hago siempre a diario Y si un día me relajo no fue gracias a este año Solo queda por decir y con esta me despido Que las cosas se la hacen sin perder su objetivo Como si fueras un péndulo si sos muy positivo Para que mires atrás y veas tus sueños cumplidos De la mano de salta a bit ¡Veinte, veinte!